A mí me llegaba que llevaban muy mal a veces las críticas, ¿no? El que tú compartes un contenido de forma para ver cómo trabaja el equipo profesional donde tú estás y compartir cosas, etc. Y había veces que eran mensajes directos de, bueno, este ejercicio lo está haciendo mal el jugador, dedícate a corregirlo en vez de grabar vídeos. Algunos comentarios que decía, bueno, yo intento sumar para la comunidad, mostrar mi trabajo y mucho odio. Mucha gente que el feedback que tenía era al final de, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto si luego me resulta algo que me llevo a casa como algo malo? No lo difícil. Para la otra gente. Para la gente que muchísima gente te sigue para ver qué es lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces y de eso coge ideas para explicarlo en su contexto. Sí. La gran mayoría. Te quedan luego, ¿no? El hater siempre está ahí. Pero había veces que decían, bueno, ¿qué necesidad tengo de que alguien te esté criticando? Ojalá ese jugador está haciendo lo que baje más en la sentadilla. Bueno, no sabemos cuáles son las circunstancias. Igual un tío que no ha hecho sentadilla profunda nunca, no lo voy a poner a hacer sentadilla profunda de repente de un día o de otro. Llevas 20 años en su cuerpo entrenando la sentadilla de una forma, ojalá. Estoy intentándolo, estuve probando algunos medios, pero... Y también queda, ¿no? Muy bien subir siempre el que lo hace perfecto, el que también tienes otro que... ¿Por qué crees que nadie sube una sentadilla? Yo creo que por miedo, ¿no? A eso, a ver lo que te dicen, a ver si tiene lo típico, lo que pasó también un poco con Peleteiro, ¿te acuerdas? Cuando subí el ejercicio, que luego había debate y gente poniendo allí. Y decía, ¿pero qué necesidad? Alguien profesional que está trabajando, que tendrá mucha más experiencia que nosotros, a tener que estar dando explicaciones, ¿no? De por qué lo hace de una forma, de otra. Podrá ser mejor, peor, pero yo no me veo con la capacidad de criticar algo y de decir, ahí, le voy a tirar por el suelo el trabajo de un compañero o de un profesional. No sé, vamos a preguntarle, oye, igual puedo aprender por qué estás haciendo esto, qué buscas, qué no buscas, pero hay veces, ¿no? Yo lo he llegado a dudar, ¿eh? He tenido vídeo allí para subir y he dicho, no lo subo porque voy a tener seguro a alguien que me va a decir algo. Porque estoy viendo yo el fallo de, no sé, estamos haciendo una zancada y es verdad que la rodilla, la planta del pie no está totalmente apoyada, o tiene un poco de desequilibrio en la cadera, no llega a tener una buena activación. Y digo, voy a tener esa crítica seguro. Y hay veces que no lo subo y ya está. ¿Tú crees que el ejercicio perfecto existe? No, 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 ni mucho menos. Me refiero, no a un ejercicio que cubra muchas necesidades, sino que la ejecución del ejercicio esté perfecta. Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que no. Y además, con el tiempo, con la experiencia, he logrado entender que el cuerpo es una máquina tan perfecta en poder acomodarse y en poder sobrevivir a ciertos malos movimientos que poco a poco va creando como sus propias necesidades del movimiento. Nos pasaba mucho con algunos jugadores que dábamos a corregir el valgo de rodillas. No sé si te acuerdas tú la moda que hubo del valgo. O sea, el cruzado viene porque hay valgo. Y todo el mundo ahí, el valgo, el valgo, el valgo. Y luego teníamos jugadores que tenían otros valores, teníamos otros problemas a causa de intentar cambiar años y años de un patrón de movimiento que nosotros pensábamos que era el erróneo. Sí. Y había un momento que decía, pero ¿quién soy yo para decir si ese movimiento es erróneo o no? El cuerpo igual ha asimilado ese movimiento, se ha acostumbrado a ese movimiento y ha salido adelante. ¿Ahora qué voy a cambiar yo? Podré cambiar poco a poco algunos aspectos, pero no puedo cambiarle a un jugador profesional el tiro cuando llevo haciendo no sé cuántas millones de repeticiones de repente del tiro. Hablaba mucho con el entrenador de tiro que tenía Facu hace un par de veranos, allí en Argentina, y él me decía, claro, alguien que ha hecho miles de millones de repeticiones de tiro durante toda su carrera, desde que empieza hasta que tiene 30 años y es profesional, ¿cómo voy a cambiarle yo eso en dos semanas de entrenamiento? Además, precisamente en el tiro, muchísimos jugadores hacen valgo. Sí, claro. ¿Cuántas repeticiones sobre el valgo estás estresando en la articulación? Sí, totalmente. Y luego hay veces que dices, bueno, la sentadilla, porque tiene que ser la ejecución perfecta y tienes que tener estos ángulos, estas posiciones, y cuando tú lo practicas, yo creo que eso también a mí me ha ayudado mucho, el practicar yo los ejercicios, ¿no? En el que tú entrenes también los ejercicios y verte en esa posición de tener que levantar un peso pesado, de tener una resistencia fuerte, de decir, bueno, igual cuando tengo que hacer una repetición o dos repeticiones o un RM alto o una carga alta, igual ya no estoy en una posición lo más saludable posible. Estoy tirando con mi vida. Y hay veces que yo creo que no, que el ejercicio perfecto, la ejecución perfecta, creo que es un poco una invención que hemos sacado ahí, ¿eh?